Buenas cabros, saludos desde la camita triple al Beto Spiñac, Ignacio Sechias y Lucchetti Spinoli. Buenas, ¿qué tal? Era yo, era yo, era yo en una imitación, se confundieron, lo sé, pero soy yo, todos bienvenidos, quiero poner un... me salió bien, me salió bien creo yo, lo puedo hacer de nuevo más ratito, si es que le quedo gustando. Voy a poner un full album, quiero escuchar, escuchemos el primero de Battles, Battles, full album, se llama, creo, Raze In, no, mentira, Mirror Red, Mirror Red, así se llama. ¿Qué tal, cómo están? Partamos un lunes, buena onda, estoy solo, Susías viene en camino y Benito no nos va a poder acompañar, pero oye, partamos arriba, partamos arriba. El hashtag es, el engaño es más fuerte, vamos a estar hablando de eso más ratito, y yo les quería preguntar ahora, si bien no puedo leer el Twitter porque me... el computador se está prendiendo recién, todavía no pasa nada, pero el computador debería estar prendiéndose, quiero preguntarle, ¿vieron las cosas? Si hacemos un especial de las cosas que recomendamos acá en esta serie, o sea, en esta radio, sería ideal hacerlo, si es que ustedes vieron lo que recomendamos, porque si no lo hacemos, imagínense, nosotros hablando de guayas, de películas, y ustedes, ¿qué es esa película? ¿qué es esa guayas? Si no la vi, guayas, habla tu otra guayas, habla de las guayas que siempre hablas, ¿por qué estás hablando de películas si no la hemos visto? Entonces, para no generar ese malentendido, les voy a preguntar a través del hashtag, el perfil chucha, a través del engaño es más fuerte, me pueden decir, sí, vi una, vi una, la que recomendaste tú, Pérez Lloma, ¿cuál era? ¿Podemos comunicarnos ahora que estoy solo? Sí, claro, no hay problema. Muchas gracias, el host, bienvenido al host. Gracias, gracias, el único era. El único, de Jet Li. Sí. Bueno, vamos a ver si es que la gente la vio, yo recomendé, mira, qué rico partir la semana con este discazo, oye, necesito la contraseña de la radio. Está anotada ahí en un costado. Ah, buena, buena, buena. Qué bueno que no me la, yo pensé que me la iba a dar al aire. Igual da lo mismo, si no creo que algún malandra... Yo les quería hablar de lo que hablamos el otro día, sobre el doppel, doppel, doppel o doppel, doppelganger, doppelganger. El buen ignorante. ¿Por qué tengo un programa de radio? ¿Qué estoy haciendo acá? Debería estar acostado leyéndome un libro. ¿Por qué estoy acá en... O... Ah, pero es mayúsculado? Yes. Mayúsculado. Y lo digo así como... Un, dos, tres... Un, dos, tres, radio, in, ju... Y ahora debería funcionar. Ahí sí. Buena, buena. El engaño más fuerte entonces, disculpen por lo disperso, es difícil hacer el programa de radio solo, pero por eso me acompaña el host, Pérez Lloma. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Pérez Lloma? Tranquilito, tranquilito. ¿Qué hizo? El sábado lo típico, ir a la universidad, de las ocho y media hasta las cinco y media de la tarde. Como día de trabajo, Pérez. Y el domingo... Ah, pero el sábado es un... O sea, tú tenés un día de fin de semana. Un día de fin de semana, justamente. Bueno, y así me pillé los lunes, ¿pa? En la mañana con harto ánimo igual. Harto ánimo. Sí, más ánimo que nosotros que tenemos un fin de semana más largo. Puta, me siento mal, me hace sentir mal. No, tranquilo. Tiene que ver con la resignación, igual. Sí. Oye, y los sábados entonces tú me imagino que te desquitáis. Tú lo traes, me dijiste que te habías tomado una botella de whisky solo. No, no, no. Entre dos. Ah, ya. Ya, yo no sé si había sido solo. Ya, me estoy metiendo en Twitter. Disculpen, chiquillos. Discúlpenme. A veces me pasa esto. Pero estamos bien arriba. Estamos arriba. Arriba, arriba. Ahí está. Debería funcionar. Estoy adentro. Estoy adentro. Ya, ahora, el engaño más fuerte. Entonces, el hashtag. Voy a... Quería preguntarle si es que vieron las cosas que estuvimos recomendando. Recomendé en Netflix. ¿Se acuerdan? American Band. Ahora, Nicolas Vogt. Lucas, aprovechando que estás solo, ¿puedes contar qué onda tu película de los pingüinos? Es un remake de Happy Feet. Yo quiero hacer un remake. Quiero hacer una versión chilena de Hada por Accidente. ¿De La Roca? ¿La vieron? Ya, quiero... Yo sé, ¿la? Es una versión chilena y sin presupuesto. Me gustaría... Me gustaría... Así que si algún director de cine está escuchando esto, o algún inversionista que quiera apoyar el arte, Hada por Accidente, Chilean. ¿Qué te llama la atención de Hada por Accidente? Que es un conflicto muy bueno. Es que es bueno ver a La Roca vestir a Hada. Porque La Roca siempre es el líder, el héroe. Claro. Entonces, imagínate... En estricto rigor, en la película también es el héroe. ¿Sí? Sí, pero en Hada por Accidente, sí. Sí, no, pero siempre va a ser el héroe. Siempre va a ser el Goku. Claro. Pero es ridículo verlo así, porque por lo mismo se ve vulnerable. Siempre se ve fuerte y ahora es un Hada. Es un Hada y por Accidente. Entonces eso me gusta. Encima juega mal, hockey... No, es malo por todos lados. Sí, es verdad. Sí. Acá Sebastián Ojea... Buenas, Lukaku, cagado de la risa en el Uber. Buenas, buenas, buenas. Lukuitas, ¿qué bajo tienes? Escuchando en clase, saludos malandras, buenas. Sebastián Eduardo, ya todos están saludos. Yo vi Enemy. A la hora, déjale, partimos. Sí, partimos bien, partimos a la hora. Algunas personas vieron Enemy, que es de la película que estábamos hablando. Otras vieron American Bandal, dicen por ahí. Pero hoy día vamos a hablar de El Engaño. Qué buena canción que está sonando. Mis compañeros, por supuesto, que no están acá. Pero... ¿Qué le vamos a hacer, pudo? ¿Por qué el por supuesto? Porque ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo están? ¿Ah? ¿Cuándo están? ¿Cuándo han estado acá, pudo? Sí, yo estoy solo. ¿Quiere un pancito? Yo no, es que ya desayuné. Ah, ¿desayunó todo? Me desperté a las 8 de la mañana. Pero qué bien. Sí, no pasa mucho. Es que pasé el fin de semana en cama y tengo demasiada energía porque hace mucho tiempo no me quedaba todo el fin de semana. O sea, mira, viernes, sábado, domingo, casa. No salí, salí abajo a una bomba a comprar agua. Dos, tres días. Más nada, porque mi departamento sale el agua con tierra. ¿No tenías chau el fin de semana, Lucario? No, güey. ¿No? No, no, no. Ah, por eso me descanso. Por eso, güey. Sí. Sí, no, sí. Oye, Pereyoma, también te recomiendo a ti American Vandal en Netflix. Vale, la verdad. Se trata, ahora sí les puedo contar con más calma de qué se trata. Eso. Puta, qué rica, qué rico. Este es mi programa radio. Así lo quiero yo siempre, como en la vieja usanza. Sin internet, con música buena de fondo, con Pereyoma compartiendo ideas. Así, tranquilito. American Vandal, una serie que se estrenó hace una semana en Netflix, se trata de un... En un colegio, el estacionamiento de este colegio, un colegio privado, despierta con el estacionamiento 27 autos estacionados del personal del colegio, con picos encima. 27 autos en el estacionamiento tienen un pene dibujado, cada uno, cada auto un pene. 27 autos. Todo el colegio sospecha de la misma persona, Dylan, que es el típico niño bullying, el típico weón pesado, gringo, tonto, que siempre anda dibujando picos por todos lados. El barto. El barto, el barto. Todo el colegio. Imagínate si en Los Simpsons, bienvenido a sociedad, imagínate si en Los Simpsons hay un capítulo... Imagínate, en un capítulo, en Los Simpsons, el estacionamiento del colegio de Los Simpsons, despierta con puros picos dibujados. ¿De quién van a sospechar? De ver Simpsons. De ver Simpsons, po, bueno. Y ver Simpsons, ¿qué tiene para hacer? Nada. Si obvio que era ver Simpsons. El peso a la historia sobre él, po. El peso a la historia, claro, es Pedrito y el Lobo. Sí, po. Es Pedrito y el Lobo. Bueno, estaba contando la serie, que ahora me estaban diciendo, American Vandal buenísima, y el único, los efectos envejecieron mal, pero buena igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Los efectos envejecieron mal, pero en buena igual. No entiendo. Ah, y el único. Y en el único, la película que recomendó Bruce Yoma, los efectos envejecieron mal, pero en buena igual. Sí, claro, una película... Es antigua. Es antigua, era de los 90, ¿no? No sé si están atrás, pero principios de los 2000 también. Pero es de terror, es de acción. Es de acción, de acción. Era el tema del que estábamos hablando el otro día, que lo que pasa es que cuando uno ve películas de ciencia ficción antigua, o ciencia ficción, o lo que sea, como con efectos especiales, siempre van a envejecer mal. Es raro, es raro ver películas... Es del 2001. Imagínate, un 2001. ¿Lugar no estoy tan de acuerdo? Ah, no, es que hay algunas que la hacen... Jurassic Park, por ejemplo, se cuida y muestra pocos los dinosaurios, entonces cuando lo muestran, lo dan todo para que se vieran reales. O el mítico Yoda marioneta de Star Wars, que mucha gente cuando sacaron el digital dijeron como no, Yoda es marioneta, que quizás también es un dogmatismo más estúpido, pero... O las películas del terror, bueno, esas que como que con tal de maximizar como los efectos especiales, da más miedo que la chucha, porque tuvieron que, cachai, como, no sé, It vieja. Yo no he visto la nueva, pero It vieja es guan... No me acuerdo de estar ahí traumado de esa guan. Y de hecho, It nueva yo la vi y no... ¿No te asustó tanto? Es mea... No sé, guan. A mí no me gusta ese terror del... ¡Ah! ¡Ah! Como que silencio oscuro y ¡Ah! No me gusta esa guan. Es recurso, es como para un humorista contar chiste pico. Es lo más fácil. Bueno, hay un meme que es como el serie de humorista, vaya al público y le hace cosquillas. Es raro igual. A mí tampoco me gusta. Y no se meta con los chistes de pico, amigo. No, no. Porque tenemos todo dejado de ir. Mario, ¿qué dice? Luquita Espirón y vi a American Band en la camita triple con un fino. Me cagué de la risa. Sí, es que obviamente verlo con marihuana... ¿Con un vino? Bueno, y me puse al día, el fin de semana con todas las series que no había visto, que pasé en cama los tres días, viernes, sábado y domingo. Me contaron que te dio catapro. Me dio... ¿Tú me viste el viernes que no estaba con alergia? Ya, el agua empezó a subir, a subir, a subir y de repente los mocos empezaron a salir verdes. Y dije, ¡Ah! Infección. Infección. Ahora me siento un poco mejor, no estoy recuperado del todo, me puse a tomar antibióticos. ¿En serio? ¿Fuiste al médico o te los tomaste? Es que mi mamá justo tenía una receta que le habían dado de lo mismo, pero no alcanzó a tomárselos porque se mejoró. Entonces me... Ella me compró los remedios y me los fue a dejar a la casa. Oye, pero qué... Y mi mamá me quiere. ¿Y tú qué hueá? ¿Tú narías? Sí, bueno. Lo ha pasado mal. ¿No se comporta bien este... No, es que la infección... La sociedad siempre llega a comer y hablar con la boca llena. Grande, crack. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eso te hace un crack? Ah. Es fácil de ser crack, yo pensé que había que hacer algo en la vida. Benito no nos va a acompañar hoy día, pero... Tuve un atao. Oye, con toda. Tuve un atao. Tuve un atao. Qué bueno. A mí me encanta la hueá del atao, es lo que más me gusta. El atao. Compadre, no me esperes, tuve un atao. No, no estoy nada. ¿Sabes quiénes tienen atao? Los dealers. Sí. Los dealers tienen atao, porque la gente normalmente tiene problemas, tiene... Puta, Juan, tuve un problema. Pero cuando uno tiene un atao, es porque tiene un atao en la calle. Si yo voy para tu casa y te digo, Lucas, tuve un problema y no voy, te cae igual piola, comadre, asocias tu un problema. Eso. Pero si te digo, oye, Lucas, compadre, tuve un atao, güeyón. Igual es un nivel más de complejidad, de oscuridad, el atao. El atao. Oye, tú tengo problemas con mi polola. Tengo atao con mi polola. Tengo atao, es que algunos de los dos se pegó. O se empujó, o se apretaron. Algo pasó. O se insultaron. Pero si un problema con la polola es discutir. Es fuerte ese momento, Juan, cuando tu pololo, tu polola, como va donde sea, de repente te hace algo y tú te vas y así como ya, saca la discusión. Y te vas caminando unos pasitos así. Oye, eso fue una agresión. Oye, pero eso se hace. Te he ido caminando después de una discusión diciendo, Juan, estoy soltero. ¡Oh! Qué voy a decir. Te estoy caminando, si cerraís la puerta, bajáis las clases. Estoy soltero. ¿Qué? Y te viene como esa libertad, angustia. No, yo me he duchado diciendo, esto es mi primera ducha soltero. Sí. Yo he hecho esa. He dicho, me voy a sacar todas las weas, me voy a sacar todas las cochinadas y partir después de la ducha con una nueva energía, la energía del soltero. Oye. Esa. Duchando y diciendo, para, estoy soltero, chucha. O caminando en la calle después de una playa y decir, para, terminé. Para, 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 para. Chucha. No, pues es que yo no me lo tomo tan así. Es que, bueno, depende. Pero, pero he tenido esas discusiones diciendo, chucha, terminé. Y a los dos días de no me voy, pololeando. ¿A qué le tienes miedo, aviador? Es tal cosa. Voy a poner esa de fondo de los, de los updates. Updates. A mí me ha pasado, después de los cinco, yo, la primera relación fue larga, fue casi cinco años. Y, bueno, cuando terminé, dije lo mismo, dije, dije, bueno, dije, bueno, dije, voy a caminando lo mismo, así. Me paré el cafecito, ella se paró primero. Yo me quedé un rato sentado porque íbamos a hacer la misma dirección, entonces. Claro. Qué estúpido como, entonces me quedé un sentado como tomándome algo que no existía. Y dije, ya, bueno, como fue a pagar, y me fui caminando y dije, bueno, como ya, lo primero fue como, oh, bueno, es que, oh, ya, es que, bueno, ya, y de repente, ya, por favor, es que, bueno, igual, igual, también, era, y dije, como, ¿a quién llamo? Y de repente, bueno, empecé, como, dije, lo mismo que tú, y dije, soy soltero, bueno. Es que, ché, esa, esa noticia es tan buena que te dan ganas de llamar a la persona que tenés más confianza, que en ese caso es tu polola. Sí. Se lo puedes llamar a tu ex diciendo, hoy, tú hizo chucha, no. Es como a tu amigo y a tu mamá o a un pariente cercano. Sí, pero llega un momento en que ya todas esas guayas las deriváis a tu polola. Sí, por favor. Todas las buenas noticias, de repente, que antes, claro, la diría ahí, entre tu mamá, tus amigos, el grupo WhatsApp de tus amigos, a tu polola, y ahora todo se va por tu polola. Todo, todo. Sí, y después, ¿a qué se lo deriváis? Sí, de repente, imagínate una, alguien te habla por chat así, te jotea, y es tan raro, es tan anecdótico que te dan ganas de contarle a alguien. Pero la persona que siempre contá esas cosas es tu polola. Pero, sí, por eso ya termináis. ¿A quién le deriváis la guay? Yo empiezo, empiezo a dividir. A la familia, a la familia. ¿Pero qué, pues? A tu mamá. A mi mamá. Por ejemplo, eso es cuando te llaman para contarte cosas buenas del trabajo, salió tal cosa. Decís, conche, tu mano, no tengo a quién llamar, güey. Sí, pues, güey. No tengo a quién llamar, güey. ¿No te ha pasado que de repente estéis saliendo con alguien que no es tan importante? Que es más o menos, no más, pero no, no es mala, pero está ahí, está ahí, no más. No es mala, pero no es tan importante. Mira, flaca, flaca, guante, igual tiró. A ver, aló, papito, ¿cómo estás? Y mira, te he puesto, güey. Vos no harías el negocio principal, güey. El negocio principal soy yo. No, pero en serio, güey. Es que hay alguien más, que soy yo más importante. No, pero ¿no te ha pasado que de repente estéis saliendo? O sea, me refiero a que no hay, no sé, pues, no hay tanto, no hay, por ejemplo, han habido poco abrazo. Claro, claro. Porque de repente estéis saliendo y está intenso. Es que yo soy de abrazo en primera, en primera cita. No, ni siquiera el primero me decí. El hombre que ama la madera. El hombre que... Ese vino, eso me hace hace en mi libro. Y trabajé en un taller. ¿Cómo era la hueá que me dijiste? Es que es muy bueno cómo lo redactaste. No me acuerdo. Pero una hueá parecida. Era como, y bueno, fila, entonces, güey, le empecé a contar, güey, ah, a mí me pasó estar hablando de mi futuro. Con alguien que me junto, poco, una vez al mes, una vez al mes, solo tiraron. Y estoy contándole a mí, oye, ¿sabes qué? Está difícil mi pega, güey, es difícil proyectarse. Es un ambiente laboral un poco inhóspito. No hay seguridad, no hay certeza. Claro. Un latero. Sí, sí. Pero también es porque no tengo quien... Eso, que es bueno que uno después de... Hay cachosa en las películas, después de tener sexo, que están los dos como acostados, como tapados con una pura sábana, hablándose como de voz muy sexy. Como contándose quizás cosas del pasado y la hueá. Y tú estás ahí así como, me parece que en Jove FM podría tener mejor. Pero, ¿qué pasa? Sería bueno que se fuera más industrial. La verdad es que... Ahí me pasó. El otro día estaba pensando cuando está ahí en ese contexto de contarse cosas. Como, oye, ¿qué hay pololeado? ¿Hay pololeado? ¿Cuántas veces pololeado? Y esa hueá se empieza a poner media violenta de repente. Y es como, ¿y con cuánto hay culiado? ¿Y han tenido trío? No, ya para, para. ¡Para! Ya no quiero saber más. Por favor, utiliza más seguido el personaje El Ordinario. Te dicen acá, Cristóbal Soto. El Ordinario. Yo voy a esperar a tener 40 años y voy a hablar como El Ordinario. Voy a ser un unipersonal que sea El Ordinario. El Ordinario. Matías, una hora del ordinario. La voy a votar a horas. Matías Pérez dice, mi ex dealer siempre tenía atado. Le gritaba de una calzada de la lamea a la otra. Y me hacía la desconocida. Oh, es que porra, es que los dealers tienen otros... Es que esos hueones tienen otros conflictos, pues, hueón. Tú, tu conflicto es como, oh, la play no prende. Este otro hueón tiene conflictos reales. ¿Qué quiere importar que... ¿Qué le interesa? Es la play, la play no... ¿Qué es esa hueá? Es hueón va... La play no prende, concha de nadie. En serio, la Xbox no te prende. Y esa es tu hueá. Y eso, para eso le dirías tan dinero. La fuente de poder cagó, eso es. Me pasó esa hueá. Ni siquiera mis amigos me pescan a ratos. Por eso son las redes sociales para contar la hueá. El hashtag es el engaño más fuerte. Vamos a estar hablando de las veces que se han sentido engañados. Buena. Engañados. Ayer vi tolerancia cero. Tuve un fin de semana de viejo real. Oye, para, deja de terminar. Que era solo para contar la hueá que... Entonces, puta. Me acordaba lo que sí tuvo cuando estáis soltero. Empecé a estaris soltero. Bueno, Ignacio, ¿estás soltero? ¿Estás soltero? Igual miraba a Bellas Artes porque estaba ahí. Todo pasando. La gente, la juventud, el fulgor, las luces. Gente con ropa extraña. Igual estabas así, ¿estás soltero? Soltero, muchachos. ¿Estás soltero? Y me puse, ¿sabes qué? Me angustié. Y me metí al Ciber Café que estaba en la esquina. Ya. A comprarme una bebida. Chucha. Y me quedé metido en ese Ciber Café. No podía salir. Me dio un pánico, pero... Y pagaste gamba para estar 10 minutos ahí en el computador. Y no saqué la pantalla de Bienvenido a Ciber Café. Hay que achar. Ciber Control. Bueno, no, en serio. Entré en un pánico así, brijo, como que... Porque claro, si pololeáis, igual... Si pololeáis, o ya haría un... Si pololeáis otras veces y termináis otras veces, yo creo que igual adquirís... Igual es un músculo que se estira practicar. Claro. Terminar. Si hay terminado muchas veces, ya después empezáis a acostumbrarte. Yo creo que... Era la primera vez, Juan. Entonces, es que era una... Tuve 10 minutos que en la pantalla de Ciber Control tomándome una... Me acuerdo, una coca. Una coca normal. Bienvenido a Ciber Control. Bienvenido a Ciber Control. Por favor, apriete Enter. Enter para continuar. Y te ponías en Gamba nomás. En Gamba. Sí, en el guam. Oye... Ah, estaba pensando el otro día que aprender a estar solo... Porque ese, evidentemente, era un miedo a estar solo. Me imagino. Era una angustia. Enfrentar la vida. Enfrentar, claro. Pero igual es dirigido a las personas que aprenden a... A estar solas de verdad. Que ya se sienten... Están dos años solos y ya se sienten así... Cien por ciento... Completos. Completos. Más fuerte todavía. Esos guanes están... Me da miedo, güey. Pero más terrible, porque no son guanes... Son guanes que están solos y pueden pasar cuatro meses sin culiar con nadie y no se afligen. Y no se afligen. Pueden estar cuatro meses sin hablar con alguien. Esos son los guanes que se van a acampar solos. Sí. Y son guanes... No, yo no. Se sienten bien con ellos mismos, güey. Y esas personas no las... No las entiendo bien. Ese guán puede estar callado y ninguna voz le dice nada malo. Nada, nada. Se está callado y le dice... Todo está bien. Lucas, buen día. Dice, qué tranqui. Qué tranqui el día. Qué tranqui. Disfrutémoslo. Todo eso. Qué tranqui, oye. Qué tranqui este amanecer. Y que es la voz de uno adentro, estando solo. Es que, oye, qué tranqui este amanecer. ¿Te has dado cuenta que no te lo mereces? ¿Te has dado cuenta que el universo conspira contra ti? ¿Te has dado cuenta? Oye, esa gente que cambió a campo solo una semana, me mato. No, pues, güey. Sí, yo... Me tiro una quebrada. Son esos guanes que aparecen como colgados en una... Como camadas, amarras, ya. Ese soy yo. A mí me daría tanta paz que incluso hacerme daño que solamente esperaría. Solamente esperaría... ¿Comeríais mal? No, no es que no comería. Me quedaría sentado y ya. ¿Cuánto me demora el... Morir. Morir. ¿Cuánto duráis así sentados? Creo que tomando poca agua es muy... No, sí, sin agua. Sin agua, sin agua, creo que son muy pocos días. ¿Tres? Puede ser, yo no sé, Petro, yo sé que puedes estar... Tú puedes aguantar varias veces sin comer. No, porque los mineros, ponte tú. Esos hueones no tenían agua así. ¿Tenían agua así? Tenían como... Esos hueones. ¿Esos hueones tenían algo? ¿Qué puta que les da el color? O de los mineros. Son las... Igual se olvidaron rápido los mineros. Vamos con la primera canción. Esto es... La Fuerza del Destino. Diga, cabrón. Acá... Un Dark Malandra aportando desde la Universidad Triple antes de entrar a clase porque nadie ha llegado todavía. Y les cuento que... La semana pasada volví a empezar los capítulos desde cero de... Del Amor es Más Fuerte. Y... Hay un cambio sustancial en la actitud de los tres... por hacer radio. Ante era mucho menos ordenado. Y... Más enérgico. Tiraban muchas más tallas, muchas más estupidez. Y quizás... El pasar de los tiempos... Lo llevó a organizarse un poco. Pero ahí es donde les tiro la preguntita. Quizás sale tema. ¿Se han relajado con estos ya cuatro años que llevan en la radio? Porque me reí más que la chucha con los primeros capítulos. Y no es que me reía con los de ahora. Las laras son una muy buena compañía. Pero... ¿Es radio comedia? ¿O es radio compañía? Y se la tengo yo. Radio compañía todo el tiempo. Buena pregunta igual. Es buena y es un... Es un gran tema. Es un gran tema. Pero es que sienten que es polémico. Pero no es polémico. No, por favor, no, no, para nada. Antes el programa estaba hecho en estado de debilidad. De las 10 a las 12 de la noche. Una vez por semana. Con suerte. Sí. Y... Igual en las tardes. Sobre todo a esa hora. Cuando está ahí... Cuando lo hacía una vez a la semana. Porque era una vez a la semana. De 10... O sea, no. De 8 a 10 de la noche. Era... La energía es diferente. La energía obviamente es diferente. Y teníamos 4 años menos también. Y también éramos más chicos, es verdad. Éramos 3 pollos castillos. A mí me gustaba esa forma de hacer cuestiones. De hacer radio y todo. Pero después yo lo escucho y muchas veces siento vergüenza ajena. De mí mismo. Pero también lo disfruto mucho. Pero ni cagando volvería a ser. Nada parecido. Lo pasé bien haciéndolo así. Pero ya no... Es muy cansador aparte. No se sostiene. Yo creo, desde mí. Es una decisión... Es una decisión. No es como que... Oh, no podemos volver a ser como los veas. Es una decisión. Pero claro... Porque han pasado 4 años. Y porque ya no nos reímos de las mismas cosas. Y porque ahora nos parece mucho más amigable. Y chistoso incluso. Este tipo de... De programas. Eso. Desde mi... Sí, a mí igual me pasa. Me pasa exactamente lo mismo. Y los viejos también están ahí. Los capítulos viejos. Sí, también. Y fueron hartos capítulos. Entonces tienen a todos. Hay de todo. Porque a los que gustan ese contenido hay mucho. Para todos los formatos. Comedia para todos los formatos. Chicos. Chicos, sí. Oye, Eduardo Mancilla pregunta. ¿Cómo consigo entradas para el Festival de Cine de Valdivia? Hay una especie de abono. Bueno, es un abono. Pero yo no sé si está ahora. Es abono significa que tú pagáis tanta plata y podías entrar a todas las películas. También, si queréis ver solo la Isla de los Pingüinos, o cualquier película, pero una en particular, podéis comprar creo la entrada. Creo que si llegáis antes al cine y compráis, es como ir a ver cualquier película. Es como ir a... Claro, a cualquier festival así que compréis la entrada nomás. Eso es para Eduardo Mancilla y las personas de Valdivia que quieren ir a apañarme al festival a la Isla de los Pingüinos. De verdad, cabros de Valdivia, por favor. Sería bacán, Juan. Sería bacán que esa sala estuviera llena y viera en la película. Que está bien buena. Pero imagínate, primero, o sea, ¿cuándo es el día de la película? No sabemos el día de la película, pero es esa semana del... Te digo al tiro. Es la semana de entre el 9 y el 14 de octubre. 9 y 14 de octubre van a dar esa película. No sabemos qué día exactamente. Van a ser dos funciones igual. Eso. Es decir, fin de semana. Show del amor es más fuerte el fin de semana del... El sábado... O sea, el 13 de octubre... Bien, viernes. Viernes 13 de octubre en Valdivia Teatro. Eso. Club de la Unión. Las entradas están en Café Cositas Ricas. En Mimo Valdivia. Entradas sin cargo adicional. Y en vivo y en directo. No sé si... Bueno, no sé qué tipo de pago tiene. Y para la gente que quiere comprar por internet. Están en eventread.cl. Eventread.cl. Event como de evento. Y read como tal. Se escucha. R-I-D. Y se agotaron la primera... La preventa. Entonces la gente que dice... Ah, Caneros Juliados. Pucha. Pudieran comprado antes. Con lo que cuesta ir, Juan. O sea, hay que ordenar la cuestión. Sí, pues intentamos tener una primera preventa barata para los que estuvieran atados y pudieran comprar más barato. Pero ya también hay que empezar a cubrir los costos. Pero oye, y después o antes, la película de Don Lucas Espinosa. Sí, tenemos una tarde. Su primer largo. Tenemos una... Mi primer largo. Tenemos una semana intensa en Valdivia. Y para la gente de Valparaíso vamos a estar en Elevar. Elevar el día 29 de septiembre. Este viernes. Viernes 29 de septiembre. Este viernes vamos a estar en Elevar. Haciendo nuestro show de stand-up. Hartos chisteletes nuevos. Vamos al cariño de siempre. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y la entrada está en Atrápalo.cl. Mira, hagamos el programa como antes. Sí, señor. ¡Eh! Señor. ¿Y ahí? ¡Ah! ¡Locas! ¡Locas! ¿Qué me querés decir? Ya vio que el gato Juanito. ¿Por qué sacaste el gato Juanito? No, pero yo le tengo cariño ese programa. Yo a veces lo escucho y me cago en la risa. Guantísimo el gato Juanito. No, es de una persona que no existía. Qué bueno empezar a recordar, guay, ¿qué no pasaron, guay? Te verdad es cuando hacíamos el gato Juanito. El gato Juanito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero si yo quiero en casa. Oye, ese segmento que tenía el gato Juanito de una hora ya. Sí, ¿se acuerdan? Ya, rellivámoslo. Vamos a escuchar una canción. El gato Juanito con síndrome de abstinencia. Uy, no me funciona en internet por la conchicodoncia. El gato Juanito sin tomar una gota de trago en un mes. En un mes, la primera crisis. ¡Es un mes! ¡TOMAR UN TRAGO! En un bar del centro. Y una fuente de soda. De una chopería, de una chopería. No, ni siquiera en un bar. Es que en un restaurán. El guay se mete a un restaurán porque ya en la chopería lo conocen. Se mete a un restaurán de algún lugar donde él sienta que no lo conocen. Donde no lo conocen, pero el gato Juanito lo conocen en todo Chile. En todas partes, po. En todas partes. Entonces el guay dice, guay, lo único que quiero es tomarme un trago sin que me pidan un autógrafo. ¿Cómo lo hago? El gato Juanito debe pasarlo pésimo. El gato Juanito en verdad... Cosa de sacarse el maquillaje. Es que le estoy pidiendo mucho igual. Creo yo. Ya, oye, puta la weá se me perdió el gel. No entiendo. No encontré internet. Vamos con otro audio. Ah, audio, audio. Cabrón, manden un saludo por el cumpleaños. Postdata grande, perejio, pa. Esa. Feliz cumpleaños, pero ni siquiera... Ni siquiera dijiste tu nombre, weón. Sí, no se puede saludar. Pero feliz cumpleaños. Un saludo a ese tipo. Compa, man. Un abrazo. Espero que sea un bonito año. Que logrís tus metas personales. Y que te sintáis feliz. Vamos con el siguiente. Que lo que es, mi gente, del amor es más fuerte. Un saludo para todos los yales. Y para todos... Y para toda la gente, tío. Venga, hasta luego, hijo. Adiós. Vamos a comprobar si... Mandando el audio más temprano. Pero llevamos a hacer caso. Un saludo a todos los malandrancs. Malandrancs. Malandronc. ¿Ese fue solo un audio? Sí. Ya, pero... ¿Siguió? Bueno. ¿Pero era solo un audio? ¿Hizo como dos acentos? Ah, no. No, eran dos weones. Ah, era el mismo que hizo un personaje y después fue el mismo. Estuvo bueno. Sí, es como él. De hecho, tiene más 34 es su... Ah, es de verdad. Bueno, un saludo de donde sea que... Ah, donde sea que está ubicado. ¿De dónde era él? Más 34. A ver, voy a buscar más 34. Es una labor periodística mientras escuchamos otro audio. Sí, por favor. Otro audio, vamos. Bueno, los cabres. Te voy usando mi por elita 100% algodón Camita Triplex. Y quería consultarle... ¿Cuándo sale el... Do what you want to put the sweater on, motherfucker? ¿Qué? Eso, cabrón. Saludo a un antiguo. ¿Cuándo sale qué? Do what you want to put the sweater on, motherfucker? ¿Do what you want to put the sweater on, motherfucker? Ah, ¿cómo cuándo sale? Puta la buena. Ah, de España, parece que es de España. 34 más 34 es de España. ¿De España? O digo, de España. Ah, bueno, bueno. Un saludo a España, entonces. Vamos con otro. Te pillamos, huevón. Te pillamos igual. Buenas, cabros. Aquí desde el desayuno triple, directo a la práctica. Oigan, cabros. Entonces, necesito como consejos para sobreponerse a la figura del suegro. ¿Qué se hace para sobrellevar a ese huevón? Porque a mí en particular me parece un pelota. Así que esos consejos para pasar a esa figura de alguna forma, porque el contacto es inevitable. Saludos pa'l Buddy Richard, pa'l Florcita Motua y pa'l Peter Rock. Chau. Ejale. ¿Tú o yo? A ver. No, parte tú. Cachupón. No, dale tú. Después yo. No, es que mi experiencia con los suegros siempre ha sido grata, porque ha sido más bien ausente. Entonces, no he tenido que lidiar mucho. O sea, ellos son ausentes con su hija, por lo tanto... Claro. O de pronto, no sé si ausente, pero... Pero, no, en algunos casos ausente, en otros casos como normales, pero en general nunca he tenido que lidiar como con un suegro. Así como, el suegro se quedó toda la noche despierto para que no me vea llegar, no sé, alguna hueá de suegro. Esa hueá como de suegro celoso y cestuoso con su hija. Nunca a mí me ha pasado. Lo que sí es que está un poco... No me ha caído mal, pero sí me ha cansado un poco tener que lidiar con familia ajena. No sé si te pasa eso. Porque a mí yo quiero a mi familia, pero también, en el fondo... O sea, quiero mucho a mi familia, pero es mi familia y también por eso los quiero, ¿cachai? Sí. Entonces, de repente, estar lidiando con otras familias. Con otras familias y tomando once con caletas. Y yo me di cuenta después, porque primero dije sí a todos, sí a todos. Quería pololear, quería... Claro. Después me dije, bueno, paso demasiado tiempo con gente que voy a dejar de ver para siempre. Que tampoco les... No sé si les caigo tan bien. Como que no sé cómo me... No sé qué... Bueno, y les doy lo mismo también. Y ellos me dan lo mismo. Y me cuenta que tomaba once, entonces después empecé a dejar de ir. Ya. Y fue un problema, porque es fácil decir que no antes, pero decir que no después de haber dicho que sí, dos, tres años. Claro, claro. Después era como... El sábado era como estar con mi familia, que no somos tantos. O estar solo. Pero de repente era como, güey, me tenía que despertar un domingo a las diez para ir a un asado en el cajón del Maipo. No. ¿Cachai? Con otra gente. No, no, señor. Entonces era... Yo creo que hay que evitarlo lo máximo posible, porque hasta que ya he tenido una confianza así grande, ya es como pasa a ser casi... No, no tu familia, pero casi ya esa güey como que te lleváis bien. Y hay que evitarlo, hay que evitarlo. Pero cuando vais a esas cosas tenés que ser el güey más simpático de la güey. Sí, pues... No, pero es que de repente... Sí, tú positiva, porque qué pasa esos güey es que llegan y están enojados. Yo he visto, yo he visto cómo pasan esas cosas. Van con mañitas. Oh, van con maña. Y aparte, la pareja tiene que estar todo el rato como, oye, ¿quería algo? Oye, ¿qué pasa? ¿Estás enojado? Y el güey no pasa nada. ¿Te sirvo un completo? ¿Te sirvo? No, estoy bien. Después van a pelear a la cocina. Sí, después van a pelear a la cocina y todas las familias, los viejos, cachan. Están tomando vino, cagando la risa y cachan que el güey está murrado, o que la mina está murrada. Esa güey me carga. Entonces, aunque esté enojado del güey, intenta ir con la mejor disposición. Y después está así el güey, o después qué sé yo, pelear, o lo que sea. Pero que lata generar un conflicto en un ambiente familiar. Esa güey me parece de lo peor. Es bajo, güey. Es bajo. Tú irías a la guafiesta a la güey y tenías una actitud de mierda. Sí, llegué y no, yo creo que es verdad, si asumiste, pero igual me pasó que en verdad, yo le tenía distancia, porque no todas las familias, obviamente, pero había unos tíos que tenían dos hijos que eran unos primos, y igual verané, o sea, fui de veran, verané, me fui una semana a la playa con ellos dos años. Y igual, verdad, después ya me di cuenta en el transcurso de esas dos salidas que me caían como el pico, pero como el pico ya era una cuestión. Antes eran como ya los güeyes, pero uno había sido, el pololo, la prima, era un boy scout, un güeya mayor. Claro, que tu pareja lo quiere porque es parte de la güeya, pero tú es, ¿por qué te gustó soportar este chuche de su madre? ¿Cuál de los dos era más desagradable? ¿Y qué hiciste? Juan, si es que era desesperante. Le recupo en la espalda. ¿Para qué pasa? Una lapa, conchame. No, le diste la mano, vos hacía vuelta. No, ni siquiera se escuchara. No, sé qué me pasa, es que puta tu que ha chiquiado. Soy, puta, es que el hombre que se enamoró de un trozo de madera. El hombre que se enamoró de un trozo de madera. Ese es mi... Cache que de repente, yo igual no soy bueno. ¿Pero es esta buena una sensación, volumen uno? Sí. Volumen uno. Pero bueno, me pasaba que en la desesperación, porque yo no podía enfrentar las cosas, yo nunca he sido como de llegar y decirle a la güeya, ¿sabes qué tenemos que hablar? Estoy hasta más arriba de la cara de la coronilla. Así como, no sé, como buen viejo culiado, como enojón. Soy enojón, pero no me atrevo a decirlo. Entonces lo que hacía, güey, era que me ofrecía para hacer todas las compras, todo el día. Cache, como cada vez que había que salir de la casa, oye, falta cilantro, iba. Claro. Pero, güey, me demoraba más que la chucha. Cache, me iba al, no sé, intentaba irme al negocio más lejano. Entonces, con ese truco como de, güey, aténtelo, güey, me desaparecía de repente una hora, una hora y media. Cache, claro. Y eso hacía, y intentaba hablar lo menos posible. La trilogía de estas películas, Millennium, que Millennium 1 es los hombres que no amaban a las mujeres. Millennium 2 se llama la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Y la trilogía debería terminar con, eh, Millennium 3, el hombre que se enamoró de un trozo de madre. Oh, pues es que lo voy a anotar. Millennium. Voy a subir los videos. Esos suegros que son unos marcados de mierda, ya. Yo creo que ese conflicto con los suegros igual es una hueá muy condorito, como muy antigua. Pero efectivamente hay hueones retrógrados, pues no podía escapar de eso. Pero llevarte mal con esa figura me parece demasiado condorito, para mi gusto. Es que es condorito. Es súper condorito, como, ay, mi suegra, me hace la vida imposible. Entonces, yo, por ejemplo, le había contado anteriormente que yo tenía una polola que el papá, cuando yo iba a la universidad, el papá no me dejaba subir al segundo piso. Entonces imagínate, yo me sentía como un perro, güey, un perro que le ponen una hueá donde no puede pasar. Y esa hueá me hacía sentir tan humillado que dejé de ir, güey, pero dejé de ir. En buena onda, le dije, puta, me siento incómodo. O sea, hay que juntémonos en otro lado, no hay ningún problema. No es que nos veamos menos a raíz de este problema, sino que encontremos una solución. Así soy yo. Conflicto-solución. Pero es que también, conflicto-solución. Y secuestraste al papá, lo tuviste una cara en un furgón. Lo maté, lo maté. Maté ese viejo. No, pero eso yo creo que es mejor que estar diciendo, ay, ese hueá es un hueá, un viejo asqueroso. Evítalo. Evítalo. Y si es que lo veis, dale un fuerte apretón. No, no un fuerte apretón. Dale la mano muerta, quizás. La mano muerta. Dale la mano muerta al suegro, la hueá de mierda. La mano muerta al suegro. ¿Ustedes conocen la mano suegra, cabro? Esta es, mira. Algo que te cae mal, pásale esta mano. Dale, sociedad. Dame la mano. Buena. Tú apretamela como un papá. Buena, ¿cómo estáis? La mano muerta, amigos míos, es para cuando alguien, esto es un truco que inventé yo, cuando tú odiás a alguien y tú querés demostrarle a esa persona que la odiás, pero sin que el grupo que está alrededor se dé cuenta, tú le dais la mano muerta. Entonces, cuando les toca saludarse, no lo miráis y le pasáis esta mierda. Es que, güey, yo del otro lado, apretar esta hueá... Es la hueá... No, te sentís un güey... Sí, te sentís que me faltaste el respeto. Sí, te falté el respeto porque te di la mano muerta. Entonces, cuando usted se lleve mal con alguien... Esto es asqueroso, este consejo que estoy dando. Cuando tú haces esto, te transformás en un pobre güey, un güey desagradable, déxpota... Soberbio. Soberbio a cagar, pero cuando tú querés demostrarle a alguien lo odiás, pásale la mano muerta y no lo miréis a lobo. Esa hueá es declarar guerra. Vamos a decir, no me interesa, no me interesa conocerte en lo absoluto. Cuando te pases la mano muerta, a ti, perilloma, vas a entender. Vas a decir, chucha, ¿qué dices? Espero que no me saluden, viejo. Es que esa es la hueá, es principio. Es que sí, pero es para declarar guerra. Uno a uno, uno a uno. Que te saque el guante y te den una bofetada. Pero es que eso la gente se da cuenta, pero acá estoy declarando guerra sin que nadie se... Sí, pues sí. Es violento, es muy violento. Le gustó, le va a aplicar, le va a aplicar, perilloma. La mano muerta. Sí. Un viejo clásico. ¿Vamos con un audio, man? Mira, N dice, Luca, te sorprendería la cantidad de suegros que son unos conches humores, tal como una vez lo retrataba el Veno. Luego sí, obvio que sí. Sí, pues mucho. Pero declararle la guerra a los suegros me parece muy condorito. Por eso es mejor llevarse bien. Vamos con un audio. Bueno, acá, cabros, aquí en la mediocridad triple. Lucas, vos que tenís contactos musicales, vos cachai? ¿Qué sirve para componer así como para terminar una canción que no me motivó? Vale, eso. Saludar al Betón. ¿Qué sirve para terminar una canción? Qué difícil. Yo no compongo, güey. Pero me imagino. No sé qué harán los músicos para componer. No sé, mi inspiración. Están todo el día nomás en la hueá. Es que no sé, güey. No sé qué hace un músico bacán para componer. Yo no me imagino un músico componiendo. ¿En qué momento lo hace? No, no, no. Tienen un factor común, pero que no vamos a mencionar acá. A ver. ¿Que no lo hayas mencionado? Claro, que no. Drogas. Ah, claro. Drogas, sustancia ilícita. Sí. Pero yo diría que le falta motivación al amigo. Quizá un poco ver un atardecer, sentir que no lo merece, volver a inspirarte. Introspección para que pueda reflexionar. Eso, mira. Ese es el factor común y uno está. Eso. O salir a dar unas vueltas. Una vuelta. Igual es lo mismo cuando tú querías escribir un chistito y no lo podías terminar. ¿Qué haces? Me pajeo, me corro la paja. Me pongo que me pongo la pajeo de ansioso hasta bien. No le voy a decir, queríamos darle un... No, no, no. Me corro la paja. Yo, mira, tengo dos salidas. Los caminos son el sendero que se euforcan dos caminos. O pasa lo que tú dices, me baja la ansiedad, me pongo a comer, me masturbo como enfermo, hasta no hacer nada y sentirme muy triste. O, de repente logro vencer eso, doy una vuelta, de repente veo algún especial que como que... Claro, eso sirve mucho. Me agilice la cabeza. Para un músico escuchar una canción de repente... O sea, escuchar música, no sé si les sirve. No sé, porque ahí los confunden, los confunden. Ellos no escuchan los boom, ellos no escuchan jazz fusión con tinte afro. Creo que no tengo un tema, voy a escuchar los boom. Llevé sobre la ciudad. Ahora sí, ahora sí. Y componiendo música clásica, la sombra. Piano, piano de la ciudad. Beethoven. Vamos a uno más, un audio más. Bueno, chicos, aquí de la camita triple, los saludo. Me saqué una buena invitación. Buena cabrón, saludo desde la camita triple, al Beto Espinac, al Sucia, al Nacho Sacie, y al Luquetti Spipiki. Y felicidades por el programa, chau. Oye, un saludo al que nos cambió bien los nombres. Están acá, bros, aquí llegando de la peguita ya, voy a empezar el descanso. No quiero verla, voy a empezar el descanso el lunes, pero así es la vida. Voy a tirar las huevas toda la semana y qué mejor que empezar escuchándolo ustedes, son las zorras. Un saludo y sigan haciendo esta hueva de programa que me cago en la risa, aguante. Saludos, compa. Saludos, y qué bueno partir. Es que, Rakan, yo cuando alguna vez trabajé en oficina, me reconozco que debo ser de los trabajadores más mediocres que conozco oficina. Pero más mediocre. Y quizás no de oficina también, pero en el fondo de la oficina se nota más porque no oficina. Pero yo llegaba el lunes a sacar la vuelta y a tomar desayuno. Y que llegar el lunes a tomar desayuno, uno lo tiene súper... Pero igual, esta gente hace eso en la oficina y llega a tomar desayuno. Pero es una locura. Pero está bien, es un mal visto. Yo lo hacía. No, es una costumbre igual. Obviamente no, porque mi desayuno se extendía ridículamente largo. Porque yo tomaba desayuno y trabajaba por un ratito. Y después de la cafetera, a esperar que el agua hierva. Y a la hueá, una hueá que está admirándola. Una vez conocí una persona de Europa, del primer mundo, y que se vino a trabajar a Chile, y la única condición que tuvo era que no quería ni una interrupción, no quería ni desayuno, nada. Quería trabajar continuado para poder salir. Y caché que llegaba a las 7 y se iba a las 2 de la tarde, que es casi una jornada completa. Pues 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, son 7 horas. Y bueno, lo que decía era que no entendía cómo acá la gente llegaba de su casa a tomar desayuno a la oficina y se gastaba una hora y media. O sea, como, bueno, ¿por qué no quieren estar en sus casas? ¿Por qué no quieren aprovechar el día? Obviamente una sociedad donde las necesidades básicas están cubiertas. Tiene que ver también con su cultura. O sea, él exigió el trato vacío. Sí, totalmente. No podía decir, oye, no quiero trabajar, no quiero que me den horario colación, yo me voy antes. No, pues nada, pues jamás, pues aquí está. Aparte de eso, pues te lo instauran los jefes y está hecho como, está hecho como así, ya estamos todos acostumbrados, pues. ¿Cuánto trabajábamos en el 13? ¿Te acuerdas? Que llegábamos a tomar desayuno mucho rato. Sí, cuarto rato. Y después trajamos un ratito. Pero es que ahí también era porque la hora de trabajo no había, no había nada en el trabajo. Entonces podía ahí estar trabajando. O quizás lo había y no lo encontraba. No, es que no lo hacíamos. Mira, es que me alegro tanto haber sacado la vuelta porque la guan y salió. Ahora. Por eso hubiéramos trabajado lo que deberíamos. Tampoco hubiera sacado. No hubiéramos sentido. Oye, vamos a escuchar la segunda canción. Es Alejandro Paz. Una canción. Seguimos en El Amor es Más Fuerte. Nos estamos leyendo con el hashtag El Engaño es Más Fuerte. Les recordamos que vamos a estar en Valdivia y Valparaíso en las próximas semanas. Valparaíso el viernes 29 de septiembre. Elevar. Entradas en el local y en Atrapalo.cl. Y en Valdivia, Teatro Club de la Unión. El viernes 13 de octubre. Entradas en el Café Cositas Ricas. En Valdivia mismo. Entradas en formato físico. Y por internet en eventread.cl. Eventread.cl. Y quería recordarles que yo voy a estar hoy día junto a Paloma Salas y Alto Yoyo Rodrigo Vázquez en Bar Comedy. El show del privilegio. El show de los viajes a Disney. El show que no pasó hambre. Hoy día hablando de lo difícil que no es la vida. Lucas. Garbo dice, 10 minutos secándome las manos con viento en el baño. Un maestro de la sacada de vuelta. Es que Garbo se toma las cosas con calma. Me imagino a Garbo caminando lento. Qué río. Chicos, voy a comprar un chocolate en la esquina, ¿quieren algo? 45 minutos. Es que yo creo mucho en esa hueá como de Seinfeld, de George Contanza, que la oficina son tan paradójicas y tan esquizofrénicas que de pronto uno siente que trabaja, pero si trabajáis mucho tampoco es que sirva, ¿cachai? Entonces, la oficina está diseñada un poco para que saquéis la vuelta. Es muy bueno ese capítulo que George Contanza está una semana sin trabajar y lo va felicitando por el proyecto. Y él siente que no hace nada y sigue progresando. Le dice, mejor me quedo piola porque va avanzando la hueá. Yo tenía uno donde el guay se pone a dormir en su escritorio. Sí, debajo. Pone una camita y se da cuenta que se deja la chaqueta puesta y todos piensan que llegó. Es muy bueno. Pero bueno, tú cuando has trabajado en la oficina no caías el tiro en lo mismo. No, se caga la vuelta, se caga la vuelta, pero es que la culpa es muy grande. Pero no, pero por ejemplo en Pegas que no te... Que yo cuando yo trabajé en el Ciber Café, yo ya ahí sí que me pasaba, me pasaba. De repente cuando tú y yo decía que no habían ciertos productos para no servirlos, ¿cachai? Para no tener que pararme. Mejor. O de repente me dicen... ¿Queda o no queda? No nos queda. No, eso no lo trabajamos hace un mes. Pero ¿por qué está la carta? Bueno, porque no sé, pues bueno. Pregúntale a alguien de la carta. Y yo a veces cuando me dicen eso en un restaurante o en un lugar, sé que también... Yo sé darme cuenta cuando me lo dicen por eso y como que solidarizo. Es que bueno, de repente en el Ciber Café, que también habían como... Imagínate tener que preparar un sándwich. Y yo un Ciber Café, entonces era como loco. Yo lo miraba y decía, loco, no. No me weí. ¿Por qué se llamaban Ciber Café en algún momento de verdad? ¿Eran como los tuyos? ¿Donde había café y sándwich y weá? En mi caso, sucedió que el Ciber Café partió como Ciber, pero le fue bien mejor como café. Entonces, como que se fue para ese lado. Pero qué rico sacar la wey. Vamos a recibir llamadas ya al 22620 4751. 22620 4751 si es que nos quieren llamar. Al amor es más fuerte. Yo le había puesto el engaño más fuerte por si querían contar algunas veces que en Cezanne se han sentido... Es menado. La sacaba de vuelta en Silicon Valley es mejor. Los buenos les pagaban por comer todo el día. Alta serie. Bueno, aguante Silicon Valley. Buena serie, maestro. Bien ahí. También estuve viéndola el fin de semana. ¿Sí? Sí, justo. Ah, sé. Pero es que son muchas temporadas. ¿Cuántas van? Creo que van en la cuarta. ¿La cuarta? Ya, pero cuatro. O sea, cinco quizás. Y yo he helado. Entonces, no. Pero igual. Cuatro, cuatro. Si yo de verdad, ahora que tuve viernes, sábado y domingo, todo el día viendo weas, todos los días, no avance tanto. ¿Cómo chucha lo hacen los weas que ven todas las series? ¿Cómo? ¿En qué momento? En brigo. Esa gente que ve todas las series. ¿Todas las series? De esa, de Game of Thrones. Pero hay weas que ven solo las weas de Netflix. ¿Ahí cacho? Sí. Es como un tipo de cinefilo Netflix. Claro. Que solo ve weas de Netflix. Si no está en Netflix, no. Mejor no. ¿Cómo que no descargan, weas? También me di cuenta que el cacho con los subtítulos es bien grande, weas. ¿Ah? Que no calza los subtítulos, weas. ¿Dónde? Ah, fuera de Netflix. Sí, fuera de Netflix. Que puta, weas. Sería bacán que Netflix comprara todo, weas. Todo, 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 todo. Y que por qué no se, son weas que no se actualizan. O un punto, weas Netflix y déjate weas, weas, weas. Pa' aquí estáis dándole color con HBO y la weas. Netflix te va a pagar lo mismo, weas. Pásalo pa' allá. Pero todo Netflix, en el canal de YouTube Netflix. Todo Netflix, todo. Weas, Proyecto Lupa, Netflix, Frente Fracasado, Netflix. Todo Netflix. Que paja meterse otra weas. Si Netflix es la zorra. Pero no hay nada, es el problema. Es como una, es como una, un futuro medio como distópico. Donde como lo que no está en Netflix no existe. Eso. Tal cual. Y ahora sacan buenas conferencias pencas de Netflix, weas. Como YouTube Red. ¿Hay que hacer eso? Sí. Ya, ¿qué es eso, weas? No, pero HBO tiene una chevón de man. Hay una que se llama Hulu. Amazon. Amazon, por lo tanto. Pura weas. Pura weas. Tengo puras weas. Amazon está haciendo un contenido de weas. Amazon sacó la webserie, o sea, webserie, ya, la serie de Woody Allen. ¿Ya la sacó? Sí, ya salió. O sea, hace un rato. ¿En serio? El año pasado. ¿Y no, no dio, no, no olvides mucha gente hablando de la web? No, nadie habló de la web. Pues sí, Amazon, por lo tanto. Pero si te digo. No, si no te digo. Es como ir a la fiesta, a la fiesta equivocada de la noche. Donde todos fueron como una wea, lo pasaron la zorra y tú fuiste al, al side show. Claro, tal cual. Ahí Nati dice, Luguitas, no encontré en Netflix la serie que me dijiste. Vi Atimical, la recomiendo. No sé qué Atimical, pero yo Nati la recomendé. Man City and Woman, que, bueno, si la quieren ver también. Estoy ahí máquina con todas las weas ahí recomendando. ¿No te ha pasado que alguien te recomienda algo tan malo que dudáis del lazo que se está formando? Lo elimino. A las personas que me recomendaban. No, pero en serio, ¿no te ha pasado? No, sí, me ha pasado. En el colegio me pasó que me gustaba una compañera. Y esa compañera, estábamos bien, estábamos avanzando. Y un día llegó con un DVD y me dijo, ¿dónde está wea? Y yo, oh, concha madre, intercambio películas en la media. Oh, la wea emocionada. Y yo, una wea tan mala, que ya ni siquiera me acuerdo el nombre, una wea en blanco y negro. En ese entonces quizás yo tampoco tenía una resistencia muy grande a ver wea un poco más compleja. Yo quería ver American Pie. Si la wea me pasaba American Pie, yo así, oh, la amo. Pero me pasó una wea en blanco y negro, que no. Chaplin. No, no, se ha sido bueno Chaplin. No, si era una wea, una wea latera, que en los siete minutos lo paré y no volvimos a coquetear nunca. ¿En serio le volviste el DVD? Yo lo quemé. No. Le grabé el hecho de Fempire encima. Eso está bueno, le grabé el de Expansión. Le grabé el de Conqueros Expansion encima, toma. Hasta nunca. Oye, a mí me pasó también una vez, pero no solo una recomendación como remota, ¿cachai? Verlo en tu casa. Sino que en una misma cita había que... Fueron a mi casa y íbamos a ver una película. Y yo tenía mi set, mi set de películas. ¿Tú tenías tus cositas? Sí, tenía mi disco duro con más altas películas. Tenía Netflix. Y de pronto me dicen, no, bueno, es que hay una película muy buena que tenés que ver. No, ya, no, sí, bueno, wea. Y esto había aún, había una tensión sexual no resuelta aún, pero en vez de resolverse. En vez de resolverse. Y de pronto escoge una... ¿Cuántos años tenía el producto? Fue como hace dos o tres años. Dos años, parece. Bueno, la wea es que... Wea... Ah, no, bueno, fue así tan... No, bueno, no me acuerdo. La wea es que... Weaán puso una película tan mala. Pero una película tan... Una wea de unos ojos, de... De una wea que la gente se reconoce por el ojo. Y hay una escena horriblemente... Un poco verosímil donde una loca... Una sensual le corta las piernas. Pero no era de terror, era una wea dramática como... Ya. Como que el otro día pensaba... Ya. Una va muy rara. Y que... Siento que desde ese... Desde que se acabó la película... La tensión sexual se esfumó. Desapareció. Sí. Algo pasó. Es que puta... Porque en verdad... Algo me sacó de adentro mío. Y la tensión sexual... Pero bueno, antes había... Y de hecho, ahora veo sus fotos de nuevo y digo... Oye, es bonita. Pero algo pasó ese día... Que lo acabó para siempre. Se escapó. Se fue. Capotó. ¿No te pasa? De repente en alguna cita, Lucas, que... Oye, que horrible este concepto. Pero me da risa. ¿Ibas a peliculear, Socias? ¿Has escuchado esa wea? No, nunca lo he escuchado. Pero... Pero... ¿Sabía a qué se refiere? Sí, sí, sí. Estoy solo. ¿Veas una película? ¿Voy a peliculear, compadre? ¿Compadre? ¿Se fue de película loca? Socias saca una banda de cumbia de derecha. Ah, que ser un... El... Un... Una wea del... De los lives de la... O sea, del... Del frente. Nada. Ayer terminé The Good Place y me culió la mente. No lo esperaba. Ah, habrá que verla. Y bueno, hay llamado. Sí. ¡Aló! ¿Aló, aló, Aluquita? Buena, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. Oye, los llamaba para... Bueno, antes que nada, pedí, o sea, darle las gracias por todas estas weas que hacen. Que las zorras, bueno. Gracias. Ahora estoy completamente solo en mi pieza. ¿Qué rico? ¿Y qué? ¿Qué está ahí, Chaito? Aló, lo perdimos. ¿Lo perdimos? Aló, aló. Puta la wea. Aló, aló. Aló, wee. ¿Volviste con todo, wea? Sí, sorry, sorry, que se me silencio el teléfono. Ya, buena. Puta nada, pues, acá en la cama, wea, tratando de salir de ella, wea, una wea imposible, wea. Sí, está difícil. ¿Tú estudiás ahí? Eh, o sea, está estudiando el semestre pasado y me salí, weón. ¿Por qué? Porque odiaba a la wea que está estudiando. ¿Qué estudiás? Está estudiando informática. Ya. Y, no, me salí ya, era mi tercer año, y dije, no, esta wea no va a ir para más. Igual ese, yo creo que el tercer año es justo donde tenés que tomar esa decisión. Ya en cuarto es como antes que termina la wea. O sea, en verdad, según, si no va a tercero, está bien, en verdad es lo mismo. Si no, porque se suponía que eran cuatro o cinco años de carrera y yo ya iba como por el sexto, entonces, no. Bueno, más que nada te quería llevar para pedir un consejo, weón. Cuéntenos. Yo tengo 23 años. Ya. Y nunca he pololeado, weón. Nunca he pololeado, weón. Toda mi vida, weón. Nunca he pololeado. Pero puro pololear. Ah, ¿querís pololear? Sí, weón, quiero pololear. ¿Hace cuántos años querés pololear? Debajo ahora. No, ya, de como... Es que, ¿quién no quiere pololear alguna vez en su vida? No sé, yo tengo hartos amigos que, de mi edad, que nunca han pololeado y están más tranquilos que la chucha. No. O sea, que han salido con mujeres, de repente, y después, chao. ¿Pero tú has salido con gente o...? He salido con gente, pero así, muy piola. Anda, antes de nada, siempre me dicen así como, oye, yo no quiero nada hacer y la weón. Ah, te avisan. Hay tenido como mala suerte, entonces. Claro. Como que te gustan, pero ellas no quieren nada. Claro, y cuando alguien me gusta mucho, así de verdad, no están ahí conmigo. Ah, puta la weón. Y tú, ¿qué sentís que así es que de repente no le gustaba? ¿Tú sentís que tenía alguna teoría o es como mala suerte, no? Yo creo que estoy muy inseguro, weón. Ah, ahí está, weón. ¿Está bien? Yo creo que soy muy inseguro y por esa mierda no... Puta, sí. Una vez me dije así, weón, la inseguridad es de la weón, cuando se nota, es de las weón más fomes que hay. ¿Quién te lo hacía? Una weón más fomes, una polola, me dijo. Pero es que la inseguridad, weón, todos tenemos que ser inseguros, creo yo. Como que es una habilidad y que te permite darte cuenta de caletas de weón. Pero cuando esa weón se empieza a ver, cuando empieza a sudar la inseguridad, está súper mal. Yo creo que quizá hay que saber, puta, controlar la más difícil que la he escuchado. Yo creo que ese es el tiempo normal. Pero de repente yo cuando me siento inseguro lo blanqueo al tiro, hago el juego de que no se note. No, pero no es mostrarte como un weón bacán, es solo un auto. Es que creo también que como transparentar la inseguridad también es quitarle ese velo como de gravedad, que es como los fomes. Porque la inseguridad es darse mucho color. Por ejemplo, no sé, pues si estáis saliendo con alguien y no queréis ser como que, ¿cachai? En esa fase que no sabís cuántas veces o cuánto es mucho o cuánto es poco o cuánto, ¿cachai? Y de pronto querís ver a la persona y como que tampoco querís dar la lata. Entonces igual es bueno transparentarlo. Es bueno transparentarlo, es decir, como guau, no sé, ¿cachai? Como para quedarse color como de, como intentar adivinar es mejor como de su cheque. Sí, es verdad, es verdad. No, no digo en todo porque es que yo entiendo la inseguridad. Es una estrategia. La fome es como llegar y no sé, pues intentar verse como, es como estar inseguros y decir como puta, no sé. La otra vez hablábamos también con una amiga de como de esta inseguridad fome, que es la de como no, obvio que, o sea, es que tú vas a encontrar al tiro un guan bacán y si terminamos yo voy a estar solo y todo. Esa hueá como que, la inseguridad lastimera es muy mala, guau. Es como andar dando como pena para que te digan no, si eres bonito, no, si te quiero. No soy tan bueno haciendo no, si eres bueno. No, oye, 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 yo sé que estoy tirado y de darse mucho mejor, pero yo hice lo que, es como, y te dicen así. Eso es de lo de, don fome. No, pero compadre, yo con el sexo ningún problema. Ah, mirenlo, no tenéis seguro amigo. Usted le pone bueno. Claro, o sea, no es que, no es que no, no es que no, yo la pongo. Ya, ya, como impostaste la voz, yo la pongo. Yo la pongo. Pinga loca. Entonces, una hueá de, yo creo que tenís que esperar, guau. O sea, no, no, no. Tú tenés el personaje denominado, el solitario Cacha. ¿Pero cuánto? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo tengo que como... Pues tenís veinte, guau, aparte dijiste que hay salido, que hay tenido tus cositas, que usted la pone. Esas cosas, yo creo que, yo creo que hay que estar aguja, pero ahí, ahí. Aguja, pero no tanto. ¿Y dónde se conoce en persona, guau? Digo, guau, yo me pregunto lo mismo, guau. ¿Dónde, dónde voy a como, hola? Es que esa es la voz, si no estáis estudiando, estáis cagado, pero uno conoce gente en el círculo. Sí, bueno, sí. O es amigas de amigos o de universidad. O de trabajo, pero no es tu caso. Yo ahora estoy en la toma, ¿cachai? En la academia de la toma. Sí. Y puta, hay pura gente vieja, guau. En la guau, entonces estoy cagado. La única compañera que tengo tiene casi 60. ¿Cachai, ton, que tampoco, guau. Lo veo difícil. Sí, está complicado, guau. Internet, Instagram. ¿Te gusta alguien? ¿Quién le tiráis un hola? No. El grupo de los malandras. Con esta canción, de fondo. No, le mandáis esta canción. Y nada más. Y tu foto así. Como sonriendo. Bueno, eso hubo. Pucha, oye, te deseamos suerte. Intenta, ese es mi consejo. Que es un consejo bastante ambiguo, pero es... Ponte aguja, pero no tanto. Tenés que estar ahí pendiente, no? Pendiente. Relax. Eso, tal cual. Pero aguja, aguja. Ahí, mirando. Oye, ¿puedo mandarle un saludito? Por favor. Ya, vale, vale. Quería mandarle un saludo al perro Bomba. Yo sé que está hablando. Ahí me habló por el chat. Porque debe estar escuchando a esta guau. Al grupo de los malandras. Siempre hay problemas, pero... Pura comedia, los cabros. Y... Al Gonzalo Arriagada, del grupo de los malandras. Que lo conocí por el mismo grupo. Y lo fuimos a ver a un... A un stand-up que hicieron una vez. Buena, mira. Mira cómo se unen... Se unen personas, se forma comunidad. La raja. Un abrazo. Abrazo, amigo. Que estén bien. Que estén bien, compa. Chau, chau. 23 años sin polaridad con una vida sexual afectiva activa. Me parece... Matías Eduardo, da consejo. Tienes que hacer actividades extracurriculares. Clases de baile, teatro, encuentros de alguna hueá. La cosa es salir. Efectivamente, hueá. ¿Tú eras más de esa teoría? Es que yo no hago actividades extracurriculares. Claro, meterte a talleres de hueá. No es mi caso. Pero es que es un buen consejo. Yo no te metería un tallercito, amigo. Pero no de lo que te haces. No de lo que te haces. Sí, me metería un... Sí, pues, por supuesto. Danza. No, danza. Charleston. Danza, no. ¿A qué te metería? 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 No sé. De repente... No sé. ¿Algún deporte? ¿Alguna actividad? Pero no es gimnasio. No, no, no. No, no, juntaría a que la profe o el profe... Lucas Espino hace así. Hola, hueá buena. Y me pillan, me pillan. Oye, y no es más que... De repente más que yo saliendo... ¿Luca? ¿No? Y salgo con mi bolso. Sí. Con los zapatitos. Y no me los saqué. Y ahí me pillan y dicen, Lucas. Y me empiezan a perseguir y yo... Sí. Y con la boina así. Y se me cae la boina. Es lo único que agarran. Dicen, ¿era Lucas? La boina. Es que no sé. Y de repente el corte a la clase, chicos. Pucha, yo sé que hoy día presentaba, pero es que se me perdió mi boina. Es verdad que el consejo que le dice, ponte aguja pero relax, es bastante, bastante complicado. Es una canción de la moral. Ponte aguja pero relax. Ponte aguja pero relax. No, disco de la moral de Estrella. Sí, es verdad. Con Camilo ahí. Son consejos ambigos que... Eso. Ay, qué bueno. Y vais corriendo con eso. ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca eres tú! ¡Luca! No, una hueá que alguien nos diga, lean esto y yo vuelvo y lo comentamos. A mí me pareció que el personaje tal cosa. Ya, te gusta eso. Es un taller de análisis literal. Una hueá así. Ya, pero te gusta, te diría más por el lado intelectual, más que físico. No desarrollaría alguna actitud física. Ah, no. Es que hay de todo. Por eso digo, de pronto... Oye, qué bueno que te vemos con la hueá del chalet y decimos... Oye, ese tipo con boines, zapatos de tap, le robó toda la ropa a Lucas y se la puso. Sí, está claro. Vamos a escuchar la siguiente canción en el amor es más fuerte. Esto es... Morrissey, you have killed me. Volvimos al amor es más fuerte y ya tenemos una llamada. ¡Alo! ¡Alo! ¡Buena, buena! ¿Cómo estáis, Luquita? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, porque... Oye, ¿cuál es tu nombre? Mira, eh... Puta, es con Malandra Lolein. Malandra Lolein. Sí. Perfecto. ¿Qué se cuenta? Nada, mira. Más que nada llamaba para... Eh... Para los Malandras un poco más. Más joven. Eh... Decirle que... Fuerza, cabrón. No todo lo que están viviendo estos momentos están terribles. Todo aquello que el corazón, de repente, no... Nula un poco la vista. Eh... De repente se van a dar cuenta que son puras solteras. Pero a raíz de qué... Oye, pero la hueá bonita que estáis diciendo. ¿Puedo ponerles de fondo una canción de Jorge González que dice nada es para siempre? Pero a raíz de qué estáis diciendo esto. Obviamente porque me han pasado las de Kiku y Kako. Pero es verdad. Que buena esa hueá por la chica. Las de Kiku y Kako. El consejo no encuentro lo más bonito que se puede haber terminado este programa. Que no... Eso. Que no nada es tan grave. Sí. Bueno, el tiempo, hermano, lo cuida todo. Esa es la razón de mi llamada. Eh... No sé, mira. Cortito una pequeña luz. Por ejemplo, yo soy de Santiago, pero ahora vivo en Huancagua. ¿Cachai? Ya. Y en Santiago cuando chico, puta, fui a un colegio en la básica que me quedaba a dos cuadras de mi casa. Por ende, puta, nunca hubo mucha emoción más que tonteras de pendejo. Me gustaron a cada hora y como que había sonrisitas. Puta, leve intento de sacarme, pero... Pero nada, nunca concreto nada. Ya en la media, ahí como que la vida loca llegó a este cuerpo y... Como se imaginarán, ahí, no sé. Descapaste a la cagua. Si dejo el que González pasaste a Ricky Martin. Claro, una cosa así. Pero no sé, pues... Me pasó que llegué a primero medio, ya cuando chico era gordito, ¿cachai? Ya en la media, ya era pequeño, estiró, jugaba a básquet y como que... Me cambió un poco el sistema de como amigos míos, ¿cachai? El tema es que... Me gustó una loca el toque cuando llegué a primero medio, así como que... Había mil locas y me gustó una de una, ¿cachai? Ya. Y el tema es que... O sea... Yo loco que nunca había tenido nada y mi hormona obviamente me jugaron en contra, porque bueno, y estaba completamente enamorado y estaba loca. Todos mis amigos, todos los que la bobeaban me decían... Loco, esa mina no es pa' aquí, porque es carretera, porque es acá, porque es tepera, porque bla, bla, bla... Y yo, no, loco, si ella es la mujer de mi vida, ¿cachai? Y pasaba que mi mejor amiga, en aquel tiempo, que era la mujer más wake al solito, o sea... Weón, tenía 13 años y ya... Y ya era una weá fina, 90, 60, 90, ¿cachai? ¿Para dónde es muy bueno? Weón, 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 ordinario. Mira, yo no había... No había querido decir esto al aire, pero no hay weá más cuma que sacar la... La... Las medidas, ¿eh? La medida de... Ah, de 90, 60, 90. La presión arterial, es que tenía 90, 60 y 90 después también. Ya, entonces... Ya, no, nada, weón, la weá, es una niña rica, weón. ¿Ya? Pero bueno, la cosa es que... Puta, la mujer ha salido detrás de mí, los cuatro años, y yo nunca pesqué por estar bobalicado con este camino, ¿cachai? Un bobalicón. Claro, que allá hay un torpe soperú también, ¿cachai? Entonces... Chuta, cuando llegué a Cuarto Medio y esta loca así como que se me declaró, porque cachó que no pasó nada y yo me quedé para cagar, diciendo, chucha, porque cuatro años de mi vida detrás de una loca que me dio un beso. Chucha, weón, ah, qué rico, me encantan estas historias. Sí, me lo dan, recuerdo. Cuatro años. ¿Y qué hiciste cuando se te declaró? Puta, ¿lo puedo decir sinceramente? Sí, weón. Puta, me la comí, oye, este muy buen, y ese día así como que en la graduación, todo así como abrazándose y recuerdo y foto, y yo quería puro bancar para irme con la mente de si la podía hacer, weón. Sí, la podía hacer. Sí, pero sí, es que quería recuperar cuatro años que boté a la vacuna, weón. Claro, en búsqueda del tiempo perdido. Y yo ya recién en el primer tomo. Pero el tema es que ya era amor romántico, weón. Yo quería salir como el guerrero, ¿cachai? Así que, por eso les digo, de repente uno pierde tiempo torpemente, pero puta, en la juventud es parte de la enseñanza que uno tiene como adulto, ¿cachai? Eso. Es muy bonito lo que dice. Entre medio del 90, 60, 90, de entre salir como guerrero, de entre... Te quería puro arrancarme para hacerla. Entre eso se puede escarmar oro, oro, oro. Dijiste la verdad muy bonita. Que nada es para siempre. Algún día nos vamos a reír de todo. Por supuesto. Oye, sí, qué bueno. Qué bueno que al final todo se arregla. El tiempo es el que más sabe. Sí, buen día, chavre. Sí, me gustó. Un abrazo, amigo. Un abrazo, cuídate. Me emocioné. Igual, chavre. Me emocioné tanto que tengo que contarles que el amor es más fuerte va a estar en Valparaíso. El 29 de septiembre, viernes 29 de septiembre, el amor es más fuerte en Valparaíso en Elevar, haciendo nuestro show de stand-up. No es el show de teatro, es un show de bar, pero van a tener hartas cosas nuevas. Vamos a estar hace tiempo, pero volvemos a Valparaíso los tres. Así que en Elevar la cita es el 29 de septiembre. Entradas en el local y en atrápalo.cl. Y el 13 de octubre vamos a estar, el amor es más fuerte, por fin, nuestro show de teatro en Valdivia. El viernes 13 de octubre en el Teatro Club de la Unión. Las entradas están en formato físico para comprar allá mismo en Valdivia, en Café Cositas Ricas. Y en internet están en eventread.cl. Ya llegaremos el día que tendremos todas nuestras entradas en el mismo lugar, pero por ahora para Valparaíso atrápalo.cl, para Valdivia eventread.cl. Y hoy, sociedad, ¿qué pasa hoy? Y hoy, amigos, voy a estar con Paloma Salas y Rodrigo Vázquez en Bar Comedy a las 10 de la noche, Seminario 614, Barrio Italia, con Paloma Salas y Rodrigo Vázquez Alto Yoyo, en el show que yo les decía, que habla solo del privilegio. Viaje a Disney, sin historias de esfuerzo y muy, muy poca hambre en el show de hoy día con los chiquillos. Y la gente que te quiere ir a ver al cine, ahí en el Festival de Valdivia también. En el Festival de Valdivia también, ahí nos vamos a encontrar, pero más información se las voy a dar cuando sepa qué día es exactamente, pero va a ser del 9 al 14 de octubre, esa es. Un abrazo, amigos y amigas. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Gracias a ustedes por este programa. Ustedes saben, ustedes lo saben. Ustedes saben. Ustedes lo saben. Nos vamos a despedir con una canción. Take out de Strokes. Chau, chau. Gracias. Chau.